Dime que no te irás ahora Dime que no te irás Aunque te deje un poco sola Dime que no te irás Cuando caiga la lluvia Cuando el cielo se duerma Dime que no te irás ahora Dime que no te irás Quédate conmigo Quédate aquí a mi lado Si es que aún respiro Ayúdame a seguir Quédate conmigo Abrázame demasiado Que me perderé sin ti No sé lo que haré sin ti Dime que no te irás Dime que no te irás Dime que no te irás Aunque te deje un poco sola Dime que no te irás Cuando solo hay cenizas Cuando el viento me quema Dime que no te irás Dime que no te irás Dime que no te irás Ayúdame a seguir Quédate conmigo Dime que no te irás 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 Ayúdame a seguir Quédate conmigo Quédate conmigo Abrázame demasiado Que me perderé sin ti No sé lo que haré sin ti Cuando duele tanto así No, 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 no Oh, yeah